Hola, continuando con Rueyan Observer Academy of Time Muy bien, ¿En qué nos quedamos? Me lo está diciendo, aquí, aquí, aquí Espera, si ahora, ahora link, ahora, ay, ya la hice mal Me gustaba más el primer símbolo que era como una luna Que decían que era de una bandera iraquí o algo así, yo no me acuerdo Cuando decían que el templo de fuego tiene cantos islámicos del islam Me gustaba más la primera insignia que tenía en localina Quisiera que esa versión la vendieran en Nintendo Pero la vendieran la corregida Me encanta matar los araños así Vamos Navi, yo sé cómo mover un bloque Por favor Deja de irme Navi Cállate Ve y sigue hablando Ay Navi Es muy molesta Vean lo tenemos ¿Qué hay aquí? Vean Vean flores cuando era pequeño como las odiaba Vean? Vean o no Una flor ahí no ¿Qué está? No matame 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 Esa Sí, lo escuché Ok, aquí está esta porquería Que se va a dejar matar Porque no tiene de otra Ok, aquí arriba a mí se me hace molesto Patear cada porquería Y así ustedes Voy a dejar una viva para que la vean ¿Que no le di tú? Es que mi precisión con esto Con la Wii U Gamepad es un poco imprecisa Mira, estos son unos hijos de goma horribles ¡Ojón! Me paso Ok, esto cuando lo abres Que van más adelante del juego Adentro hay una escultura Si a alguien le interesaba saberlo Se me hizo muy raro como hablé ahí Muy bien Vemos el templo pasado prácticamente Lo hemos terminado en Considerando que el otro La otra parte que grabé Que estuve hablando un poco Y explicando Lo habríamos pasado En 5 minutos más o menos O 3 3 minutos es lo más rápido Que yo lo he pasado a este templo No sé ustedes Pero ahorita como tengo que ir comentando Un poco Y darles una breve explicación De las tonterías que hago Puede ser largo un poco Pero vamos Que nos gusten Como comento tonterías Que son divertidas ¿Qué? Tiro-riro-riro-riro Ah, eso me gusta Muy bien En serio Como encantaría Otra vez reitero Que iPhone pudiera tener Esos tonitos ¿Por qué iPhone? ¿Por qué no hacen Mis sueños realidad? Es que me gustan Los teléfonos de Apple Son divertidos A mí me encantan Y... Pues no más Andrés no me gustó ¿Qué más? Ayuda a la gente Y vuela Ok, ya, ya Vámonos Ah, no manches Después pude... Ah, no, no Ven, son de algo Distraído Cuando no Intencional La verdad Quiere caerme con tres Soy un poco maniático Con los números Sí Dos, tres No recuerdenlo Chicos Hola, amiguiners Dos Tres Uno Ah, ahí está ¿Cómo se hace el secreto? No manches Qué tiempos Queen of Goma Queen of Goma Esta se creó un impacto Nos dice Ah, sorry Pero qué Puede... Él nos dice Que podemos Ganarle fácilmente A Gomas Y le adquinemos O sea Que le demos Con la resortera Y empezamos A darle espadas Como psicópatas Psicópatas Uy, qué rápido avanzamos Este... Episodo Siempre que voy con un boss Siento que esto Avanza muy rápido ¿Ya la vieron? Oye, a ver cuánto Tardo en matarla Tardo en matarla Tardo en matarla Tardo en matarla No me gusta No me gusta Bien, pero qué hacemos Bien, pero qué hacemos Y ni siquiera lo fijé En serio El Gamepad No me gusta Me ha ido con él Y todo Pero te prefiero Un poquito A los J-Con del Wii U De la Switch De la Switch Pero están muy Pequeños para jugar Cuatro piezas De corazón Y con esto El árbol de Kun Nos regalará La roca espiritual Del bosque Ay, por favor De lo que me aburre Mucho Bueno Bueno Muy bien Muy bien Soy Desesperado Cuando nos hacen Las cosas Bien con los controles No has demostrado Tu coraje Ok Bueno Lo que el Deku Habla Voy a Dejarles Subiendo El episodio Tienes que contarme La historia Aburridisima A ver Youtube No Cheques Que si no es Nos va a contar De Ganondorf De donde viene El Link Y de la Familia Real Y a donde Debemos ir A ver Cuanto peso El episodio Peso poco Aquí nos explica ¿Cómo se trae la Triforcia? Antes pensaba que eran Zoras Porque tienen la cabeza Así como los Zoras Ah, Dean hizo el fuego Ah, Dean hizo el fuego Ah, después de esto No recuerdo Lo que más seguía Son Dean, Nairu Y Farore Ahí está Era Dean Dean Creó la Tierra Nairu 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 es la Sabiduría Nairu creó el cielo Farore Farore fue la primera Que hizo algo Entonces Ah, esta era Farore Y Farore le dio vida El álbum Pues Es lo mismo Y Esas tres deidades Crearon la Trifuerza Ah, si se veis Que algo vibra Es el Guiyu Vental No sé Cuando vi eso Quería conseguirlo En el juego Es Impresionante Y se vean Que el único Link El Link De Skyward of War Fue el único Capaz de poseer Las tres Fragmentes De la Trifuosa Ah, como quiero Jugar Skyward Lástima Que no tengo Switch Tengo la versión De Skyward De la Wii Pero la Wii De la Switch No tengo No tengo Switch F Hagan la lloración Ya que si alguien Quiere hacerme La regalación De una Switch Y dinero Para comprarlo Genial Yo lo subiré Con gusto Como les puedes pasar Y ya de aquí Oh, que larga historia Go to Howl Castle Wink Wink Debe ser El Castillo De Irule Tan Trarán Trararán Trarán Tan 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 Trarán Y A partir de aquí Nos entrega La Roca Espiritual La Roca Espiritual El Capítulo Más Largo Que He Grabado De Ocarina Ahí Tienen La Roca Espiritual Del Bosque Kokiris Snap La General De Kokiri En el futuro Depende de Tilling Que ahora Bellas Cosas Adiós Yo me pudriré No sé Desde cuándo Existen Los Kolok Creo que Aparecieron A partir De Wind Waker ¿No? Cuando Todo Hyrule Se inundó Vamos A partir de Hyrule Castle Wink Vamos Al Castillo De Irule Wink Adiós Gran Árbol Deco Es que Salto Cuando Se despide Navi Aquí Está Mido Que es Un poco Molesto Hola Link Soy Una Molestia Para Ti Mataste Al Al Vendek Uah Jeje Voy a llorar Porque Soy Un Mediocre Inútil Es que Odio Mido No Es Usted Pero Yo Lo Odio Siempre Quise Apuñalarlo No Me hacía Un Me hacía Un Mal Rayo Pero Un Meme Donde Link Entra Y Le Metí Las Pades Esos Speedruns Que te enseñan Nunca los olvides Bueno Creo que Hasta aquí Lo dejamos Espero Les haya gustado Comenten Para más Y adiós De Gan Like Dire pec Que te olvide Man